090 27 metros, sala comedor con vista a la ciudad, cocina abierta, tiene área de máquinas, tiene los tres dormitorios, dos baños y medio, dos estacionamientos y bodegas, seguridad 24 horas, el edificio tiene área comunal con barbecue. Ah, buenísimo. Sí, los alces de mil ching incluido condominio, algo negociable. Ya. El otro es más pequeño, es uno remodelado de 124 metros, sobre la González. Ya. Este también tiene tres habitaciones, pero es un área más pequeño. Ya. Tiene seguridad, el edificio tiene piscina, dos baños y medio, más el de empleada. O sea, es un buen departamento también. Muy amable, gracias. Un gusto, hasta luego. Tengo otro también en la González, que es de 143 metros, tiene tres habitaciones y ese está en 158 mil. Es un sector con alta plusvalía. Los precios de los departamentos según la distribución oscilan desde 150 mil dólares los más pequeños hasta los 600 mil dólares. Cabe resaltar, que por ser un sector exclusivo, no cuenta con servicio de transporte público que ingrese directamente a la González Suárez. Iniciamos el recorrido por la González Suárez, que se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Quito. Pudimos observar muchas edificaciones modernas, de gran tamaño, así como la proliferación de negocios, convirtiéndose en un sector comercial. Qué hermoso saber que los vecinos de este sector, pese a las grandes edificaciones, guardan mucho respeto por los árboles plantados. En el extremo sur de la González Suárez, se encuentra el Hotel Quito. ¿Qué les parece si nos acercamos más para verlo mejor? Acompáñenme. El Hotel Quito fue edificado en 1958, donde en 1960 el presidente José María Velasco Ibarra denunciaría la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro, firmado en el año de 1942. Es difícil creer que en este hermoso sector, el 21 de diciembre de 1992, ocurrió un hecho que marcaría el destino de los moradores. Ya que en aquel entonces el aeropuerto mariscal Sucre se encontraba dentro del perímetro urbano de la ciudad de Quito. El registro de avión es clave. Con él, todo avión al momento de aterrizar debía formar un túnel imaginario de descenso. Son siete millas hasta la pista en Quito. Inexplicablemente el aparato rompió esta secuencia y se estrelló. Diecisiete años atrás, una avioneta Piper se estrelló en esta misma zona residencial. Le pasó algo similar. Hubo trece muertos. Incluido el ministro de Turismo, Pedro Zambrano. El revelador informe, culpa a una desconcentración y falta de familiaridad del piloto con la zona de aterrizaje. Lamentamos este accidente. Afortunadamente, ese accidente ya quedó atrás. La infraestructura fue reparada, pero más que eso, es la tranquilidad de ya no ser paso de aeronaves. Esta imagen que están observando, queridos amigos, es con la finalidad de que tengan una diferente y tal vez no acostumbrada arista de este sector, parte de nuestra querida capital. Les invitamos a ser parte de las personas que amamos el lugar que nos vio nacer. Les invitamos a ser parte de las personas que nos vio nacer. Hasta la próxima. 0.90